¡Suscríbete! Tengo unas cositas... ¿Te puedo ver? Vamos, te gusta jugar, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Quién es? ¡Es alto, rubio, morocho, gordo, peludo, culo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah, sí! ¡No, sí! ¡Le tengo que cambiar el suero a la amiga de Ceci! ¡Raquel me va a matar! Y entonces, gritaba como loca, hablaba por teléfono. Le decía, revolví todo, revolví todo. Hablé con... Hablé con... Viste, ya revolví toda la casa. No está por ningún lado, decía. ¿Ya? ¿Entendés? Entonces, dice... Lo único que me falta es ver si está en el patio. Pero para el patio voy a necesitar pala. Y además voy a necesitar que la Gladys no esté por unos días. Yo me voy a hacer la ronda, ¿eh? No, no, no. Esperá, quedate, quedate. No, me tengo que ir. Estoy apurada. No, por favor, dejáme. Pero hija, que te... No me quieres pasar el secretito del mes brillo. ¡No, no, que vea! ¡Espera, pa! ¡Espera! No le sale. No, no me sale. No. ¿Habrá tenido algo que hacer? Ya lo voy a hacer yo. ¿Y llamaste a la familia? No tiene familia. Más de la esposa. Nada que sé. No va a pasar nada. Ya va a aparecer. ¿Qué pasa? ¿No te anda? Funciona. ¿Y por qué ya te dijiste? Porque me vendiste una licuadora que le sobra una pieza. ¿Cómo va a sobrar una pieza? Le sobra una pieza. Te hago una apuesta. Eh, Santiago, eh... Abajo está la señora. ¿Qué señora? ¿Que tenés otro cambio esta noche? No, no, no. No, 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 no. Gracias.